¡Naldo! ¡Abre la puerta! Hola muchachos, ¿qué hacen por acá? Venimos a celebrar tu santo. ¡Viva el santo! Pasen adelante muchachos. La verdad Naldo que me siento muy feliz de estar en tu casa hoy día, en tu santo. Para brindarte solamente mi canción romántica, esta es una invasión rocolera. ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Mira, no te vayas, quédate un ratito, quédate un momento, tú no te me vas. Pase lo que pase, digan lo que diga, me perteneces, esa es la verdad. Quédate en mis brazos, quédate un momento, deja que te vine, déjate besar. Quédate en mi vida, quédate un ratito, quédate un minuto, diez minutos más. Quédate en mi vida, quédate un ratito, quédate un minuto, diez minutos más. 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 Cuando te conocí, te di mi corazón, te di mi ilusión, te amé como nunca me. Te amé como nunca me, me hiciste tú creer, que me querías a ti. Pero, en tu interior, había mala fe, había mala fe. Ya no me engañes más. Ya no me engañes más, por favor, ya no me mientas más, por favor. Si otros ya se burlaron de ti, por Dios no te burlen de mí. Ya no me engañes más por favor, ya no me mientas más por favor Si otros ya se burlaron de ti, por Dios no te burles de mí Por Dios no te burles de mí Salud compadre Julio Jaramillo, salud compadre Chubo Tobal ¡Fuera esa! ¡Vamos allá! Si Dios me hizo así, ¿qué puedo yo hacer? Cambiar no podré, ni tampoco quiero Nací parrandero, poe mi galán Mi vida es alegre, yo soy bien bacán Nací parrandero, poe mi galán Mi vida es alegre, yo soy bien bacán Me gusta el buen vino La vida bohemia Y con mis amigos Tomaré un aguardiente Que nunca me falte, que nunca me falte Esta buena gente Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero, poe mi galán Mi vida es alegre, yo soy bien bacán Nací parrandero, poe mi galán Mi vida es alegre, yo soy bien bacán Linda melodía, Roberto Que entonces, Naldo, inicie con su requinto Con este golazo de invasión rojolera Novidita, yo no he de abandonarte Novidita, yo no te haré sufrir Si tus besos, a mi alma le han traído A mi vida, eterna felicidad Es el carmín de tus labios, causante de mi desvelo Es el azul de tus ojos, que se asemejan al cielo Cómo podría olvidarte, si me tienes extasiado Llenando de dicha mi alma, que estaba sola y sin ti Es el carmín de tus labios, causante de mi desvelo Es el azul de tus ojos, que se asemejan al cielo Cómo podría olvidarte, si me tienes extasiado Llenando de dicha mi alma, que estaba sola y sin ti ¿Y cómo es la cosa, Capitán Aladino? ¿No se va a tirar la suya? ¿Cómo que no? Aquí esto sigue hasta las seis de la mañana En el santo de mi panita, Naldo Campos Pero si es hasta las seis de la mañana Póngase a pila con los carros afuera Que todavía bajaron a uno Penas es lo que siento en mi alma Porque esta mujer no entiende Que me hace perder la calma Mírame, que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y tú no eres feliz Mátame, mi amor, si no eres conforme Mátame, mi amor, si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios, que encuentres hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios, que encuentres hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di ¿Qué pasaste, Aladino? Oye, que está veneno este civil Ya compraste el tuyo, ñaño Ahora mismo voy a comprarlo Bueno, vámonos a servir algo, muchachos VAMOS, 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 VAMOS